Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad les voy a comentar un proyecto de la vida real que ya lo implementamos y está operativo. ¿Cómo yo puedo instalar un sistema de CCTV considerando también el perifoneo? El objetivo general consiste en una clínica, implementar un sistema en el área de rayos X con la finalidad que exista una comunicación bidireccional de audio y pueda visualizar el médico. El objetivo específico, ¿cómo lo vamos a hacer? Es a través de la instalación de un equipo de videovigilancia y también a través de un equipo de audio. Tenemos ambas áreas, tenemos la parte del médico y tenemos el área del paciente. Aquí en el médico nosotros nos encontramos con un escritorio que también tiene su equipo para controlar el disparo de lo que corresponde a las máquinas de rayos X. Tenemos la mesa del paciente y tenemos una puerta. Entonces el objetivo es que el médico pueda visualizar lo que está en los movimientos del paciente, cuyo objetivo es que tomar de la mejor forma posible la imagen, pueda hablar y pueda escuchar también de lo que le puede decir al paciente. El paciente, el paciente, del lado del paciente, donde está la máquina de rayos X, donde está la camilla, va a poder hablar y escuchar principalmente. Entonces del lado del médico va a poder ver, hablar y escuchar. Del lado del paciente va a poder escuchar y hablar. Los equipos instalados, los equipos instalados del lado del médico, dos áreas diferentes. Vamos a tener un sistema de cámaras, de los cuales va a poder ver y va a poder escuchar. Se le instaló un monitor de marca LG, muy buena resolución, la cámara es muy buena resolución y la imagen es muy buena. Cabe mencionar que en esa área, como es un grabador para cuatro canales, si necesitan colocar una cámara cruzada del otro extremo, tranquilamente se lo puede implementar. Un amplificador con un micrófono de pedestal para que el médico pueda hablar y sea escuchado a través de un parlante que se le ha colocado para poder escuchar en este caso al paciente. Del lado del paciente se le colocó el parlante, un parlante muy bueno de techo para clínicas y se le instaló una cámara con micrófono de alta fidelidad. Esta cámara me va a permitir no que el paciente se acerque, en este caso a un micrófono de pedestal para poder hablar, sino puede hablar en el ambiente sin necesidad de acercarse al micrófono. Eso es un punto importante, ya que el médico sale mucho mejor el audio, ya que él se acerca a un micrófono de pedestal. Los equipos instalados de parte del médico, tiene un grabador de cuatro canales serie X, disco duro de un terabyte, como tiene una sola cámara, puede grabar hasta 45 días, las 24 horas, los 7 días. Tanto el audio como el video, el audio como el video. El amplificador tiene dos entradas de audio, dos salidas de audio, tiene un monitor de audio, tiene parlantes, micrófono, en este caso del pedestal y tiene un regulador de voltaje. Estos son los equipos que hemos necesitado para colocarlo, lo hemos pasado en tubo metálico con sus respectivos seguridades y colores que indica la norma. Del lado del paciente, el paciente en el tumbado va a tener su respectiva parlante, para clínica con la base, para los parlantes, una cámara Full HD con micrófono de alta fidelidad, para que coja el ambiente. El ambiente. El funcionamiento, consideremos que está en un área donde hay mucha radiación, muchos equipos electromagnéticos, que si me da como origen que haya interferencia, entonces hay que tomar en consideración ese punto. El funcionamiento va a poder visualizar la parte del médico a través del monitor y para escuchar, para poder visualizar, va a visualizar las cuatro canales o un solo canal. Escucha a través de los parlantes, va a hablar a través del micrófono de pedestal, encendiendo el micrófono. Entonces lo único que tiene que hacer en este caso el médico es encender el micrófono y hablar. Si está en vivo, viendo la imagen del paciente en las cuatro pantallas o puede ponerle en una sola pantalla. Si el médico va a querer escuchar lo que está hablando el paciente, solamente debe de abrir la pantalla número uno, donde está visualizándose la cámara. Es importante indicar, para que no haya mucha interferencia, no abrir los dos canales al mismo tiempo. Significa no activar al mismo tiempo el canal de la cámara, que sería ampliándolo el 100% y hablar a través del micrófono de pedestal, porque habría mucha interferencia. Entonces, del lado del médico, para poder hablar, simplemente enciendo el micrófono y hablo a través del micrófono de pedestal. Si yo quiero escuchar al paciente, de las cuatro cámaras o cuatro canales que existe, solamente activo, haciéndole doble clic, para que se me abra el 100% del tamaño de la pantalla y pueda escucharlo sin ningún tipo de inconveniente. Recordar no abrir al mismo tiempo. Del lado del paciente, escucha de una manera fuerte lo que viene a ser el parlante instaleado, porque se utiliza el amplificador. Por ejemplo, puede hablar, como es un micrófono que está incluido en la cámara de alta fidelidad, puede hablar sin necesidad de acercarse a un micrófono de pedestal y poder es hablar. No consideramos que era apropiado un micrófono de pedestal, ya que es ilógico que se mueva el cliente, en este paso, perdón, el paciente, estando en una posición ya determinada. Los beneficios que encontramos es que puede grabar audio y video aproximadamente 45 minutos. Como tengo una cámara que me va a grabar audio y video, audio de alta fidelidad y video muy bueno, me está grabándome en el disco duro del grabador aproximadamente por 45 días. Si necesitas grabar más días, se puede aumentar el tamaño, la capacidad del disco duro. Tiene actualmente solamente de un terabyte, que es suficiente para 45 días. Este grabador me permite soportar hasta un disco duro de 10 terabytes. Entonces significaría que me puede durar muchos meses. Se puede aumentar el número de canales. Si quieres pasar una cámara cruzada, se puede poner hasta cuatro cámaras. Bueno, espero que sea suficientemente claro, específico, cómo implementamos este proyecto. Bueno, me despido. Saludos.